¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Mi nombre es Alejandra y bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Antes de empezar, suscríbete en el botoncito rojo de aquí abajo para que sí seas parte de esta pequeña familia. Hoy les traigo una receta súper fácil. La receta de hoy es ceviche con leche de tigre. Vamos a hacer una combinación súper buena amigos, súper buena. Así que manos a la obra. Vamos a empezar a picar dos cebollas. Luego picamos el pescado, lo cortamos en tiras y lo cortamos en cuadros sesgados. Reservamos. Exprimimos limones y reservamos. Vamos a licuar un cuarto de cebolla, un pedacito de quión, un trozo de apio, ajo molido, sal, un chorro de caldo de pescado, limón y algunos trozos de pescado. Licuamos y lo colamos. Amigos, también tratar de poner poco a poco la cebolla, el quión, el apio porque tienen sabores fuertes. Todos tenemos diferentes gustos. Así que mejor ir agregando de poco en poco e ir probando a ver si nos gusta el resultado. Así que es mejor de menos a más. Bueno, en una fuente agregamos el pescado, el jugo de limón, sal y movemos. Agregamos la cebolla, culantro picado, agregamos lo licuado. Si le hace falta rectificamos el sabor. Acompañamos con camote, choclo de granado y cancha. ¿Han visto lo fácil que es? Además está súper riquísimo. Eso es todo por el video de hoy. No olvides suscribirte en el botoncito rojo de aquí abajo. Darle like a este video si es que te gustó. Compartir este video con todos tus amigos, enviárselos por necesito y también compartirlo por tus redes sociales. Tengo más videos en donde te enseño a cocinar algunas recetitas súper fáciles. Así que te voy a dejar una lista de reproducción por aquí arribita para que vayas y los veas todos. De verdad que estas recetas que yo les enseño son súper fáciles, con ingredientes que usualmente tenemos en casa. Y ricas, sobre todo ricas. Y bueno amigos, gracias por regalarme estos minutitos de tu tiempo. Y nos vemos en un próximo video. ¿Ok? Bye. Bye.